En el departamento de Morazán, decenas de mujeres salieron a las calles a conmemorar su día y exigir una vida libre de violencia. El periodista Benel Castillo nos tiene la información. Así es, efectivamente compañeros, informarles que nos encontramos en esta oportunidad en el municipio de Meanguera, en la zona norte del departamento de Morazán, donde diferentes organizaciones de mujeres están conmemorando el Día Internacional de la Mujer, evento que inició con una caravana desde la plaza municipal de la ciudad de Jocuaitique, la cual ha finalizado en el parque municipal de Meanguera. Vamos a conversar en estos momentos con una de las representantes de la Red Ciudadana de Mujeres sobre este tema. Exigimos también el cumplimiento de los derechos para las mujeres, el derecho a la educación, una educación donde también se radique el analfabetismo. Como en este departamento de Morazán tenemos 21 mil mujeres todavía en situación de analfabetismo, la inmensa mayoría de jóvenes mujeres no acceden a la educación superior, también las mujeres somos las menos propietarias de tierras y propiedades en este departamento y en este país, de manera especial también todos los derechos que corresponden a levantar la dignidad de las mujeres de este departamento. Compañeros, es importante mencionar que las mujeres concentradas en este evento hicieron un llamado al gobierno y al sistema judicial a cumplir las leyes en favor de las víctimas de violencia contra las mujeres. También es importante mencionar que en lo que va de este 2021, dos feminicidios se han registrado en el departamento de Morazán. Esta era la información que teníamos a estas horas de la tarde, regreso a la señal, a los estudios.